Música ¿Ponte a planar vía, abuelo? Vale, ya que son perallí, son una cosa por la montaña ¿Qué es coche, Prenel? El mío, que llenes rápido Bueno, ya no ha llegado ¡Ponte a planar vía, abuelo! ¿Te acuerdas de a mi viva? Claro, en casa suya Hombre, ya, pero hay que Ah, y eso ya lo sé Calla, mira, astille Ah, y verdad, vamos a saludarlo Hola, Pais ¿Qué sos? Hombre, es tuyo, nietos Ah, ya sé qué sos Nos tiene que ver si el coche está ahí a la montaña El tenés de astir en el garaje ¿Y no tendrán un motor? Sí, y un remolque Pues a la marcha, aunque se nos pasa el tiempo Vamos a meter la virolla La leña y todo en el coche Yo te os voy a cuidar Prened lo que carga de casa Ya de todo Marché a la montaña Pais, este coche no arranca Tiene que tener un cheo Ya conozco yo Pero no me fío de tú Este coche no corre nunca Apriétalemes, hombre, apriétalemes Hombre, que ya la aprieto y no corre mes Calle, mira Astille, 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 haciendo dedo Ya paran zagalas Pero no sé si cogen, eh Ya paren puesto, hombre ¿Qué te os pasa? Que se nos han escapao los caballos ¿Has visto para marchaban? Mira, pero allí se veían Sí, sobre el medio de un estallo de caballos salvajes Será complicado separaros Allí hay un corral de ganado Así pueden tiraros Vamos por el camino Que hay dos, que me sé Nosotros siguen con las motos Y vosotros con el coche Sí, que después nos va a dar de referencia Para tornar al corral Pero aprisa Que si no, se nos farán de noche Ya han arribado, pues este no son Esperen un rato aquí, ¿quién gana? Ya tenemos mis caballos en el corral Ahora estiguen Mira que galvan En el feto tenemos otros Dice Baisan a prisa y nos boten en la brima Que llene el de moque Mira, pero aquí Bueno, ya ha llegado Pero no he conocido casi Calla, mira Astille Ah, y es verdad Vamos a dar la brima Vamos a meter la virolla La leña y todo en el coche Sí, ch cupboard C illustration Los Son 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 ¡Gracias!